... ...prueba ...es el clásico Guardia Nacional Bolivariana partida en carrera a los participantes del clásico Guardia Nacional Bolivariana temporada 2015 el tordillo mandatario viene con Paso la Reina a luchar por la primera posición Paso la Reina tiende a dominar la competencia mandatario corre en el segundo cometín se ubica en el tercero pensado corre cuarto hermano Jorge quinto luego Ricky Pine el caballo Damascus Dancer Sun Warrior se queda en el último lugar cuando giran la primera curva y van hacia la recta opuesta dura lucha por el primer puesto registraron 23-3 para los primeros 400 metros el caballo mandatario tiende a dominar el clásico Guardia Nacional Bolivariana Paso la Reina le acompaña corre al pescuezo del segundo a cinco cuerpos en el tercero cometín en el cuarto pensado luego está corriendo hermano Jorge Damascus Dancer, Ricky Pine y Sun Warrior continúa en el último lugar 51 para los 800 mandatario está dominando Paso la Reina corre en el segundo y ya los controla cometín por dentro en el tercero en el cuarto corre pensado lo hace a seis cuerpos de los punteros seguidamente Ricky Pine más tarde hermano Jorge Sun Warrior continúa en el último lugar Pasó cometín al primer puesto cometín adelante pasó a la Reina en el segundo se entregó mandatario quedó en el tercero 75 para los 1200 el caballo cometín intenta la escapada se coloca ventaja de cuatro cuerpos en el primer lugar Damascus Dancer corre en el segundo Ricky Pine en el tercero hacia el cuarto está avanzando hermano Jorge por la parte central de la pista cometín con ventaja de cinco cuerpos cuando entran en la recta final en el clásico guardia nacional bolivariana el caballo cometín con ventaja de seis siete cuerpos en el primer lugar en el segundo Ricky Pine pero cometín se muestra duro de vencer y no lo duden no puede perder el clásico guardia nacional bolivariana el caballo cometín viene al galope cometín les ganó cometín hermano Jorge para el segundo en el tercero arribará Ricky Pine en el cuarto Sun Warrior quinto Damascus Dancer luego pensado paso a la Reina último mandatario aaaah 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 aaaah